Siento que quiero vivir por hoy, hijo del viejo sol, que voy a salvar tu cuerpo. Ahora me llevo en mi cama, en la avenida comienza a entrar. No, no soy un dolor, la granada llegó a apagar. No, no soy un dolor que me lleva en mi cama, en la avenida comienza a entrar. No, no soy el dolor, no soy un dolor color. No, no soy un dolor color, chico del viejo sol, que voy a salvar tu cuerpo. El patrúquero de él, yo solo no sé qué pasa ni todo Y yo no sé qué pasa, solo la razón Me saca de mi corazón, la me sacaron con ánimo Y en el revivio en mi corazón, en el revivio sin la razón No tiene la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción La palabra de mi corazón, en el revivio sin la razón Hay que soñar con la alegría en esta canción La palabra de mi corazón, en el revivio sin la razón Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción Hay que soñar con la alegría en esta canción ¡Gracias! 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 Suelo de la felicidad, la bendita de la policía yo quiero dejar más De los santos que no se han desatado, no me han comprado mi bandera Y hasta que fuera, no la voy a bailar De mi dolor, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor Me vino, me vino a compartir un suelo de la felicidad De mi dolor, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor De mi dolor, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor Me aclararás, la felicidad de la felicidad Quiero contar, esta noche el sueño de la felicidad Quiero contar, esta noche el sueño de la felicidad Quiero contar, esta noche el sueño de la felicidad Quiero contar, mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor Quiero contar, esta noche el sueño de la felicidad Quiero contar, mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor Y ya, en la vida, no lo causaré Echa un amor, no lo causaré Y no se faltó, y la herida Y en ese amor, no lo pelear Y no se faltó, y la herida Y en ese amor, no lo causaré Y no se faltó, y la herida Y en ese amor, no lo causaré Y en ese amor, no lo causaré en la frente de la de Santa los cientos viro aquí son el sixty de siete con la luz hasta el fin de la mitad Te grito hoy, ha compartido suero la venida Y con Alicia yo quiero salvar, sufrir, intentar y sacar Porque hago mi bandera, y hasta que mueras No me apagas, me acabas No me arriesgo y no me arriesgo Y en la vida, esto es mucho el sueño de Alicia No me arriesgo y no me arriesgo